Abre los ojos, 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 abre. ¿Por qué me cuentas ese sueño? Me ha dicho que podía contarle lo que quisiera, ¿no? Está bien, ¿hay algo más que debas contarme antes de empezar? Nada que usted ya no sepa, que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor, como a todo el mundo. Y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta. Tranquilo, abre los ojos. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué?